¿Qué es la Academia de Béisbol? ¿Qué es la Academia de Béisbol? Todas las pruebas necesarias para ver que todas estas academias están suspendidas, suspendidas. Estamos en cuarentena. No se puede tolerar que vaya a ocurrir un caso parecido al de Nueva Esparta. No, no se puede tolerar. Yo sé de casos, ¿ves? De los equipos de fútbol, de béisbol, de los equipos de básquet, de los niños, de los niños más jovencitos, 8 años, 9, 10, 15, que están practicando, pero por videoconferencia. Hacen reuniones diarias, ejercicios diarios, y con su balón de fútbol, con su balón de básquet, y hacen sus cosas, sus ejercicios de mantenimiento. Bueno, no solo en Venezuela, en el mundo entero, uno ve los equipos grandes, equipos de fútbol, bueno, también cumpliendo. Y de béisbol, las grandes ligas suspendidas, toda la temporada esta, la pretemporada. Así que saquemos lecciones y que se tomen medidas para que esto no vuelva a ocurrir. Y nosotros tengamos conciencia, tengamos conciencia, yo se lo decía, a el profesor economista, a Alfredo Serrano, que me hizo una entrevista, videoconferencia, que la sacó en la página de la pizarra, ya venezolana de televisión, creo, la publicó. Y yo le decía, una de las cosas es que nosotros tomamos una medida a tiempo, pero no solo eso, oídos, escuchen por favor bien, no solo haber tomado una medida a tiempo, no solo haber mantenido estas cinco semanas ejemplares, debemos sentirnos orgullosos de esta cuarentena consciente, voluntaria, colectiva, ejemplar que ha tenido Venezuela. Sino que no podemos cometer errores de este tipo de irresponsabilidad, pero tampoco podemos cometer errores que creo que se van a cometer y están anunciando en Estados Unidos o Europa de levantar de manera apresurada las medidas de contención, de distanciamiento y de cuarentena. Ahí tienen un conjunto de anuncios para levantar de manera apresurada, apresurada, a destiempo, sin necesidad, las medidas de cuarentena. Y una alerta que hacemos desde Venezuela a Europa, a los Estados Unidos, no cometan ese error que le van a hacer un daño a su pueblo, es hacer un error grave, porque el rebrote pudiera ser peor, mil veces peor, mil veces peor que el brote que han vivido. Así que todo esto nos va a servir a nosotros para seguir alimentando la conciencia, para seguir viendo todas las circunstancias y para seguir preparándonos para las semanas que están por venir, para los días que están por venir. Ayer estuvieron conversando, Jorge Rodríguez, de que recibimos un mensaje, Jorge Rodríguez, y además hubo un mensaje internacional. Yo ratifico, para los buenos entendedores, para buen entendedor, pocas palabras. Ratifico a los actores políticos nacionales, ratifico a los actores políticos internacionales toda nuestra voluntad para avanzar hacia acuerdos de carácter humanitario para aliviar la pandemia en Venezuela y en el mundo. Venezuela hizo un llamado internacional a una ayuda humanitaria urgente. Hemos recibido apoyo de Cuba, China, Rusia, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la UNICEF, la Cruz Roja. Y Venezuela está preparada para coordinar y recibir apoyo de todos los países y gobiernos que así lo decidan en el mundo. A partir de un acuerdo humanitario, a partir de pasos humanitarios, poner la política, la batalla ideológica al lado, a un lado, y priorizar la salud de un pueblo. No estamos jugando, no estamos aquí jugando con una situación. No se puede estar jugando con una situación como esta. No se ha visto lo peor. Está por verse lo peor en el mundo, en el mundo está por verse lo peor. Y tenemos que prepararnos para proteger a nuestra población. Así que a aquellos que mandaron mensajes en privado, que recibió Jorge Rodríguez y me transmitió a mí, a aquellos que mandaron mensajes en público, mi respuesta es una sola. Estamos listos, prestos y preparados para la cooperación internacional, para la ayuda humanitaria, poniendo la politización de un lado y poniendo al ser humano en el centro. Pudiéramos decir, mandar un telegrama, pip, 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 a quien puede interesar en Venezuela y en el mundo. El gobierno bolivariano de Venezuela, presidido por don Nicolás Maduro Moros, Moros está listo para dialogar, entenderse y lograr un acuerdo humanitario para atender esta pandemia pavorosa del coronavirus y darle a nuestro pueblo la salud que necesita. Pip, 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 fin del mensaje. Jorge Rodríguez, transmítelo. Estamos listos, estamos listos, vale, pero con seriedad, con valentía, ¿verdad? Situaciones como esta, de verdad, meritan altura moral, altura espiritual. Altura, altura, verdadera altura. Altura, nosotros cultivamos esa altura espiritual, esa altura moral. Y la cultivamos, de verdad, con una gran fe en los valores de la humanidad, en los valores del ser humano. Y una gran fe en Dios, ¿sí? Una de las claves de Venezuela, además de haber tomado medidas audaces a tiempo, de mantenerla, de ir al despistaje ampliado, además de todo lo que hemos hecho. Una de las claves es la unión espiritual, la fe en Dios de todo nuestro pueblo. Esa es una de las grandes claves que hoy tenemos. Bueno, en nombre de Dios, en nombre de nuestro pueblo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a un acuerdo humanitario de verdad. Cese los conflictos, cese las hostilidades, cese la conspiración, cese el terrorismo y pongamos en el centro al ser humano. Al hombre, a la mujer, al pueblo, y sigamos trabajando. Equipos de grandes ligas, equipos de científicos, militares, civiles, ministros, ministras, vicepresidentas, sigamos adelante. Los felicito por su perseverancia, su disciplina y su entrega absoluta a la salud del pueblo. Que Dios bendiga a nuestra amada patria Venezuela. Amén, presidente. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, presidente. Si algo debemos destacar también de sus palabras es que ningún país por sí solo podrá salir adelante si no es en coordinación, en solidaridad. Tal como lo ha dicho el presidente de China, la comunidad de naciones, destino común de la humanidad. Y hoy la humanidad, más que nunca, afectada por esta pandemia global de un joven virus, reclama de todos los países, de todos los pueblos, la Unión Mundial. Y con la Unión Nacional, como usted lo ha dicho, nosotros seguimos vigilando a nuestra Venezuela, protegiendo a nuestra Venezuela, pero vemos también lo que ocurre en cada país porque lo que le ocurre al vecino también nos va a ocurrir a nosotros. Por eso, presidente, su llamado a la solidaridad y su llamado a la ayuda humanitaria a Venezuela es fundamental en este momento. Nosotros seguiremos trabajando y seguiremos reforzando ese camino de la conciencia nacional, de la disciplina social que está demostrando hoy, ejemplarmente, Venezuela al mundo y seguiremos en unión nacional, presidente. Muchísimas gracias. Así es. Bueno, un gran abrazo, pues. Cuídense mucho y sigan trabajando. Según. Gracias. Gracias por ver el video.